Mariano, ¿qué significa que el dólar haya superado los 34? Bueno, es una situación de inestabilidad enorme. No tenemos tantos hitos en la historia económica donde el precio del dólar aumente tanto. Pensá, solamente en el día de hoy subió un 8%. Desde que gobierna, cambiemos, excluyendo la salida del cepo. Este es el aumento más importante que ha tenido el dólar en todas las jornadas. Y justo coincide con un anuncio presidencial. Esto pone de relieve que la gente, los inversores, ya no le tienen nada de confianza al gobierno. Absolutamente nada. Pues sale la primera figura a decir que hay un acuerdo y todos huyen del dólar. El riesgo país está superando los 800 puntos básicos. Las economías emergentes hoy no tienen grandes problemas. O sea, los problemas son locales. Ya no hay posibilidad de achacarle a otros problemas en el mundo los problemas internos. Hoy no hay timonel en el gobierno nacional. Los que toman las decisiones son los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Entonces, es por eso justamente que hoy los mercados leyeron las palabras del presidente con un manotazo deudado. Lo tuvo que decir el presidente y no salió ningún funcionario del gobierno a respaldarlo técnicamente. Porque no hay datos concretos sobre este anuncio de nueva deuda que habría tomado la Argentina. Hemos perdido la soberanía en materia económica. Las decisiones las toma directamente el Fondo Monetario Internacional. Coincido con lo que decía Prat-Gaya en el sentido de que es un gran problema que no es un coordinador, que no es un jefe realmente. Pero también decía que era todo un desastre la economía nacional. Cuando él asume, dice que la situación es compleja. La economía en aquel momento tenía un nivel alto de inflación, pero no este desastre. No había problemas de desempleo. Había un nivel de actividad bastante alto. No crecía fuertemente la economía. El año anterior, el último año del kirchnerismo, creció un poquito menos del 3%, pero no era una situación dramática como la que tenemos hoy. Para nada. Entonces, está diciendo cosas que no son ciertas el exministro. Ingresaron dólares a la economía nacional por deuda como nunca antes en la historia nacional. Más de 100.000 millones de dólares en esos primeros años. Hoy, como ya no hay dólares que decide el Fondo Monetario Internacional, que obviamente no va a tomar decisiones a favor de la Argentina, sino a favor de los grupos financieros internacionales, la situación se ha vuelto caótica. Cuando se implicaron en la Argentina modelos económicos neoliberales que implican una desregulación completa de la entrada y salida de capitales y liberalización comercial, siempre terminamos muy mal. Esto fue en la dictadura militar, que terminó con la década perdida de los años 80, también con la convertibilidad, y entonces ahora no iban a hacer las cosas muy diferentes. Hubo una economía que tenía problemas graves en el 2015. No eran imposibles de resolver, pero había problemas. Encima le aplicás recetas neoliberales cuando ya sabés que eso no funciona. Bueno, lógicamente esto, a mi criterio, no es ingenuo. Se tomaron esas decisiones para favorecer a algunos grupos económicos. No, amigo. No, amigo.